Cara y sello de los futbolistas colombianos en el exterior, la cara la propone Luis Díaz que después de casi seis meses de lesión volvió a los entrenamientos con el equipo principal Los Reds recuperan a una de sus piezas fundamentales y dicen los medios ingleses que a partir de este fin de semana podría regresar, estaría frente al Manchester City El sello por los lados de Argentina, Racing perdió a uno de sus hombres más importantes Johan Carbonero que un día antes de irse para la selección colombiana se lesionó su rodilla Ya fue operado con éxito pero se perderá por lo menos seis meses de las cáñulas Cara y sello de los futbolistas colombianos en el exterior